El presidente Trump se fue a jugar golf esta mañana, pero antes. Desvió su caravana presidencial para saludar a sus miles de partidarios que se congregaron en Washington para defender las denuncias de fraude electoral infundado que alega el mandatario. Nosotros estamos pidiendo aquí libertad, estamos pidiendo que se respete el deseo de las personas en las urnas. Una coalición de grupos como Latinos por Trump, March 45, Stop the Steal y la organización ultraconservadora Proud Boys se hicieron presente en esta manifestación a la que denominaron Million Maga March. Luego de congregarse en Freedom Plaza a solo una cuadra de la Casa Blanca, caminaron a lo largo de la avenida Pensilvania, pasaron el Capitolio hasta llegar a las escalinatas de la Corte Suprema de Justicia. Con consignas piden cuatro años más. Esta joven boliviana dice estar conforme con la administración Trump, pero espera una resolución pacífica. ¿Apoyarías a Trump Biden? Yo apoyo porque Dios tiene control, pero mi meta es para ayudar a los latinos a tener éxito a pesar de las circunstancias, a pesar de quien es líder. Yo creo que los latinos tenemos el derecho de salir adelante. Estos manifestantes respaldan las acciones legales entabladas por el presidente, quien aún no reconoce su derrota ante el demócrata Joe Biden. No se ha acabado la elección, siguen contando. El presidente Trump está muy tranquilo porque tiene la verdad en la mano. Hay pruebas y las pruebas se están consiguiendo. Hasta el momento los abogados del presidente no han logrado presentar pruebas contundentes de fraude y los tribunales han desestimado una serie de demandas. Estos manifestantes dicen que continuarán organizando marchas similares en sus estados, mientras esperan los resultados finales del colegio electoral. Desde Washington, María Rosa Lucchini, Univisión.